¿Te preocupa el medio ambiente? La carrera de Ingeniería en Medio Ambiente es para ti. La Ingeniería en Medio Ambiente es una combinación única entre la salud humana y la salud ambiental. La Ingeniería en Medio Ambiente implica el diseño y la implementación de procesos para manejar y tratar todos los diferentes tipos de problemas ambientales que enfrentamos hoy en día. La Ingeniería en Medio Ambiente en particular es genial porque es un campo en crecimiento y es realmente pertinente hoy como si estuviéramos en un punto a nivel mundial en el que no solo es bueno limpiar el mundo, sino que es algo necesario porque somos una población en crecimiento y hay nuevos problemas ambientales. Todo el tiempo se habla de cambio climático, sustancias químicas tóxicas, drogas que aparecen permanentemente en los suministros de agua potable. Para sobrevivir necesitamos del agua, eliminación de desechos, control de la contaminación, alimentos, regulaciones de construcción, salud pública, energía limpia, entre otros. Y depende de los ingenieros y medio ambiente garantizar que se satisfagan nuestras necesidades mientras protegemos nuestro planeta para las generaciones futuras. Se habla sobre el aumento de los niveles de dióxido de carbono y con razón tenemos un planeta y la forma en que son las cosas definitivamente necesitamos hacer algo y cambiar. Si continuamos produciendo energía con viejos combustibles fósiles, en otras palabras, quemando dinosaurios muertos para producir electricidad, ¿qué le espera a nuestro planeta? Debemos pensar en los ingenieros en medio ambiente que buscan soluciones de energía renovable, como energía eólica, energía solar, energía hidroeléctrica. Esta profesión es multidisciplinaria, en realidad ayuda a la sociedad y al medio ambiente, utilizando habilidades de ingeniería para hacerlo con responsabilidad. Ahora es tu oportunidad. Estudia Ingeniería en Medio Ambiente, en la Universidad Autónoma Juan Miguel Zaracho.